Ya este año el programa de gobierno viene el Centa Café y dicen ellos que ellos venían dando plantas de café, pero hacer los trabajos como los que veníamos haciendo nosotros. Y de hecho en una de las parcelas donde yo trabajo, ahí se ha montado la escuela de campo, donde todo lo que ahí se ha hecho, las prácticas que se han hecho, se están haciendo a nivel de departamento de Morazán. Es que antes nosotros los traían las plantas de otro lugar a la zona, las plantas de café. Entonces la iniciativa que se trajo con la institución fue hacer nosotros nuestros propios viveros, traer ya semillas certificadas de Procafé, para ya nosotros saber qué tipo de planta de café nosotros teníamos dentro de nuestras parcelas. Ahora ya logramos a través de eso como organización una certificación del Consejo Salvadoreño del Café, de que ya nuestro vivero ya está certificado para tener una planta de calidad, para poder atener la comunidad. Por eso es importante nosotros hacer nuestros propios viveros, para ya nosotros tener la plantación y saber qué tipo de planta nosotros vamos a seleccionar, para que de ahí sea la semilla que vamos a sacar para seguirla reproduciendo dentro de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!